Ruedes, busca like Si tú te invitas y ya arranque por ahí Tú lo que estás buscando like Siempre ando con lo mío y con mi coro muy rulay Tú lo que estás buscando like Tú lo que, tú lo que estás buscando like Tú lo que, tú lo que estás buscando like Tú lo que, tú lo que estás buscando like Tú lo que, tú lo que estás buscando like Nunca gente falsa en mi coro Tienes que moverlo tú el que no sea de na' La lealtad no sale por los poros Tú eres sonidita y lo que quieres es brillar, pero... Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Conmigo no, ¿quién es usted? Conmigo tú no va a brillar, déjela, 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 déjela Periodiciero, tengo pila de papeles No te compares, haters, esto es por niveles Pile malo coro, pila demo, ey Tu mujer da viendo mucho, me guaito, ey Pile malo coro, pila demo, ey Tu mujer da viendo mucho, me guaito, ey Nunca gente falsa en mi coro Tienes que moverlo tú el que no sea de na' La lealtad no sale por los poros Tú eres sonidita y lo que quieres es brillar, pero... Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Pana mío, tú eres Camus Rueda René, que aquí no queremos coro con rana como tú Mi coro, vende eso por el barbudo Fuego pa'l que se vire, por mi ese se lo puede llevar que se burra Las vueltas coronemos y ahora nos burlamos Deja de estar comentándome fotos, lamiendo follow Tú te doblas, tú eres de goma Tú te doblas, tú eres de goma Nunca gente falsa en mi coro Tienes que moverlo tú el que no sea de na' La lealtad no sale por los poros Tú eres sonidita y lo que quieres es brillar, pero... Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Tú lo que, tú lo que, estás buscando like Tú lo que, tú lo que, estás buscando like No es hablando que estamos La moña sacamos y rompemos Tu cuero te lo robamos Encuentro te la ponemos El ativo es que nos burlamos Entero en fuego la prendemos Los haters sofocados porque caso no le hacemos Mami, monto a ti, vámonos, aquí nadie es palomo Los tigueres mal hackeados que aguantáramos El party sigue más, nunca paramos Tus demás con un culo nos desquitamos yo Ustedes quieren tal como yo Búscase como me busco yo Quieren manga las mujeres que mangos Pero ellas no mangan con ranas, no Nunca gente falsa en mi coro Tienes que moverlo tú el que no sea de na' La lealtad no sale por los poros Tú eres sonidita y lo que quieres es brillar, pero... Tú lo que, tú lo que, está buscando like One time for my real niggas El Batachón It's 4B Crece el álbum Coming soon Socio, tú lo que eres Bukalai, eh I don't fuck it, I don't fuck it music Caja musical, Estudio No en el Blanco What? Will Let me know Mami, garrón y vitamina Fuck all that shiny shit Ya niggas can shine all day We trying to count paper, nigga Y Make sure to resta Sincronuga At shell Un referring To Tens Gracias.